Hoy me vi atrapado en tu dulce atracción Ambos vimos el desenlace de nuestra traición Rumbo voy hacia otro planeta Junto a ella mi estrella favorita Mi elocuente voz recorre tus pensamientos Mientras yo disfruto en lo efímero De este universo Universo multiverso Nos vemos en otro planeta Y una limerencia entre nuestras conciencias Unidos por esta constelación Con tantos cielos Y sin poder ver ¿Qué pensas hacer? Acá me quedo yo Que ya me desvanecí Y nos vemos en otro planeta 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 ¡Gracias! ¡Gracias!